¿Te gustaría que Terror y Nada Más consiguieramos el premio del público al mejor podcast 2020 de Asspot, ¿verdad? ¿Y a qué esperas? Ya se ha abierto el plazo para poder votar y hacerlo es fácil y rápido. Puedes votar desde cualquier país, no importa tu nacionalidad. Eso sí, solo a podcast en español, no en inglés. En esta primera fase puedes votar a un máximo de 5 podcasts. Terror y Nada Más te explicamos cómo hacerlo. 1. Accede al enlace que acompaña a esta publicación. 2. Escribe tu nombre y dos apellidos. A continuación, tu dirección de correo electrónico. 3. Ahora escribe el nombre del podcast o de los podcasts que quieres votar para que obtena el premio del público Asspot 2020. Si solo quieres votar a Terror y Nada Más, escribe Terror y Nada Más y deja las 5 respuestas siguientes sin responder. 4. Ahora marca el círculo para aceptar la protección de datos y que así Asspot, la Asociación de Escuchas de Podcasting, pueda contabilizar tu voto. 5. Y por último, Cursa Enviar. Si quieres apoyar la campaña para que Terror y Nada Más logremos este año el premio del público al mejor podcast Asspot 2020, comparte esta publicación entre tus amigos y conocidos o a través de tus redes sociales. A todo el equipo nos haría mucha ilusión. El plazo acaba el 30 de septiembre. El tiempo corre. Terror y Nada Más.